Las tres convocatorias beneficiarían a 415 emprendedores con asesorías y recursos para aumentar la productividad, la rentabilidad y la competitividad de sus empresas y para fortalecer sus encadenamientos productivos. Tenemos en este momento cuatro convocatorias abiertas, estamos hablando de convocatorias de productividad como son Emplanta y desarrollo de proveedores. Emplanta es un programa que está diseñado para trabajar con el empleado al interior de la empresa y que busca mejorar tiempos y costos en todo el desarrollo de la actividad empresarial. Según María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, el propósito es acercar las oportunidades a la gente, impulsar el talento de los ciudadanos y construir modelos de negocio rentables. Lo que estamos buscando es poder fortalecer cada vez más ese ecosistema de emprendimiento que tiene Medellín y que nuestras empresas puedan fortalecerse, crecer para que sigan generando mejores empleos en la ciudad. Los interesados en las convocatorias pueden ingresar a la plataforma web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, www.empresarismo.medellindigital.gov.co, donde podrán encontrar los requisitos y el paso a paso para realizar la inscripción.